por qué no ha vuelto mi amor voy a tomarme una copa a ver si puedo olvidar la dulzura de su boca aunque es inútil lo sé si me tomo la botella pues el efecto se pasa y yo más me acuerdo de ella vuelve mi amor que no sé ya la fecha en que vivo sólo sé que el cruel adiós se me convirtió en castigo esta angustia de esperar a mí ya me está matando que cuando vuelvas tal vez ya me estarán enterrando gracias